buenos días a todos aquí te traigo una ficha de costo unitario para saber el precio del acero por kilogramos en este caso me ha ayudado un poco con la ferretería cinza esto no está haciendo ningún tipo de formación pero es la única que tiene la delicadeza de poner sus costos ahora cuesta mucho que la atiendan y le pasen pro forma las ferreterías y los lugares pues hay que estarles rogando para que les pasen precios pero en este caso tenemos esta herramienta que si ustedes quieren asignar otra ferretería de su país y o más adelante pudieran otras ferreterías hacer lo mismo pues sería excelente simplemente se edite el vínculo lo voy a quitar para que lo veamos entonces me voy a la página de cinza ya tengo abierta acá copio el link la descripción del link y aquí con botón derecho le aplicó el vínculo pegándolo en esta dirección le voy a aceptar y listo cada vez que yo presiono acá iré a la página de cinza como les digo puede ser cualquier ferretería o lugar donde ustedes consigan el dato del costo ya vamos a ver eso más a detalle bien la primera perdón la primera pestaña que tenemos acá son materiales los materiales estarían en esta descripción y los tengo en listados de menor a mayor en diámetros por varía varía de un cuarto tres octavos media cinco octavos tres cuartos y una pulgada asimismo incorporó en el costo unitario el alambre de amarre esto de la alambre de amarre podría ir en otra actividad pero cada vez se ha descontinuado el ubicar esta como una actividad entonces he decidido incorporarlo dentro del costo unitario del kilo a cero bien siguiendo entonces con el tema de los materiales acá en varía nosotros tenemos la cantidad de varías es decir una vez que nosotros te confiemos meteremos o saquemos la cantidad de varía sólo habría que apuntarlas acá y te estabiliza los precios esto te saca la cantidad de kilos totales que tenemos para el proyecto que estaríamos hablando de esta zona de acá si voy aquí esto me muestra algunas algunos datos como el acero total del proyecto el promedio del costo del acero de un cuarto media y el promedio del costo del acero de tres cuartos en adelante bien entonces yo o ustedes quien sea vamos a colocar acá la cantidad de varías que necesita que el proyecto total podría hacerlo parcial sí pero yo lo pongo un proyecto total porque vamos a ver cómo tiene acción el transporte en todo esto entonces vamos a asumir que tengo 250 varías que tengo de un cuarto no pongámosle una 600 varías de un cuarto que de tres octavos tengo 500 y tengo 250 de media y de cinco octavos que se yo está siempre son menos pues 20 de tres cuartos pongamos que hay que ser como 10 y quizás unas 5 de una pulgada sólo para efectos del ejemplo el alambre de amarre ya se calcula con el tres por ciento de los kilos ok esto pues es discutible algunos le ponen el 3% que responden el 5 según mi experiencia pues con el 3% es más que suficiente estos precios que tenemos acá son exactamente con lo que les empecé platicando verdad que son los precios que tiene esta ferretería que lo podemos ver aquí por ejemplo para la variedad de un cuarto tenemos un corp un dólar concepto 87 más IVA veámoslo yo voy a presionar en el link que aparece acá estos clavitos y me voy a la página que casualmente que ya tengo ni abierto para no trazar un 87 más IVA 187 más IVA entonces aquí tenemos 187 más IVA si ustedes van a facturar obviamente pueden quitarle el IVA y dejarlo sin IVA en el otro caso veamos tres octavos tres octavos lo tenemos en 461 más IVA veamos acá obviamente este link aquí dice verdad que está con CINSA 461 más IVA vamos a hacer lo mismo si queremos quitamos el IVA el de media veamos el de media está a 818 más IVA 818 más IVA y así los otros precios no tengo que irme cada uno de ellos porque ya saben que ahí están sólo estoy quitando el IVA para que chequemos cuál sería antes de IVA verdad bien una vez que nosotros ingresamos la cantidad de varillas sólo la varilla verdad el programa ya nos tira cuántos kilos tenemos en todo el proyecto después tenemos dos lugarcitos acá dos zonas o dos segmentaciones las varillas que van menores a media pulgada y la varilla es que van mayores a es decir iguales a tres cuartos en adelante y estas de media para abajo verdad bien vemos que hay una diferencia de costo este los costos promedios andan lo mismo para varias de un cuarto tres octavos y media pero ya sube en varias de tres octavos perdón tres cuartos son número seis en adelante esto no es siempre hay lugares esta misma ficha técnica la tengo perdón esta misma ficha de costo lo tengo hecho también con Indenixa y pues en ese caso si prevalece bastante el costo promedio por kilo que es este que tenemos acá al final lo que hago es promediar los costos por kilo para cada uno y como dice ahí el ejemplo pues son promedios aquí mismo tengo el mismo resumen que me incorpora ya la porción de alambre de amarre al costo unitario esta es una fórmula creada como nombre igual está de acá la fórmula creada como nombre bien entonces acá ya tendríamos el precio del costo unitario de que del proyecto total que es la sumatoria de todos nuestros materiales en calidad de acero de refuerzo a veces decimos hierro pero está bien pues es porque la mayoría del acero es 98 o 99 por ciento hierro y unas cuantas partes de carbono dependiendo del grado verdad si el grado 40 ese grado 50 60 o 70 bien espero quedar claro aquí con con los que es materiales tenemos también una zona acá que yo le llamo sc sc es mi sobre costo ya lo vamos a ver luego aquí la cantidad de kilos totales del proyecto y aquí tenemos la tasa de cambio oficial donde tenemos esta monedita acá que si yo le doy clic acá pues me traslada a la página web donde tenemos la tasa de cambio veamos qué fecha hoy veamos qué fecha es hoy hoy es 22 entonces 22 es 36.3141 la tasa de cambio al día de hoy lo voy a copiar y me voy a ir a mi hoja de cálculo y lo pego bien aquí no se va a notar porque obviamente los precios están en dólares pero ya lo vamos a ver en mano de obra entonces damos clic en mano de obra y aquí tenemos me base a un poco en la cartilla de de la cámara nicaragüenza de la construcción pero solamente para efectos de la descripción sé que estos no son los precios del mercado por lo tanto estos precios que están acá están un poco truncados pero sí hay que desglosar por aquello de que se hizo tal vez la actividad parcial y el albañil pues no terminó la obra entonces tal vez el cargo armó descargó pero no terminó entonces pues no puede servir para la hora del contrato en esta en estas descripciones lo que tenemos es como acabo de decir las actividades y que pasa agarren al final esto si lo hizo en la lista de pago si le damos un cheque acá aquí aparece la actualizada si le voy acá la descripción pues tendremos una descripción de lo que significa la armadura esto nos sirve bastante para elaborar el contrato y describir las acciones que deben hacer los contratistas de mano de obra por último tenemos por acá otra otro complemento de datos esto pues está siendo un poquito feo porque lo escaneé ahí y eso lo como complementar es como la gestión listo para entonces borro acá y regreso y aquí si pongo lo que me dice la cámara la cámara nicaragüenza de la construcción pero si ven acá este 13 es simplemente que multiplique lo que me da la suma a todos ellos por tc recuerden que este se la dejamos de actualizar esta celda que se llama tc y éste pues actualmente diría que anda entre 12 y 15 córdobas el kilo de algo caro la mano de obra pero bueno las cosas tan caras también esto va a depender de cuánto le cobran a ustedes cuánto arma en el contrato se ve prestaciones sociales qué sé yo entonces al final hay un comodín que es este que está acá que lo que hace es darle y subirle es decir si yo pongo esto en cero acá entonces me daría 9 córdobas pero no me van a cobrar 9 córdobas entonces si ustedes cobran 12 por decir algo usted va regulando hasta encontrar sus 12 sus 12 córdobas ahí por ejemplo para pagar esto o si va a pagar 15 entonces éste regula más o menos por ahí pues ya va regulando y ya pone su precio recuerden que esté para efectos de presupuesto bien creo que ha quedado claro que la mano de obra es sencilla al destajo al día no presupuesto y al día el pago al día se torna un poco demorado el proyecto y les recomiendo pagar por obra bueno pasamos a después tenemos materiales que ya vimos mano de obra ahora vamos aquí a transporte el transporte como le dije yo aquí tenemos la cantidad de kilos totales del proyecto por esto mismo por el tema del transporte acá puse viaje del camión managua destino managua porque puede ser que esté fuera de managua o de la capital del país donde esté hacia algún lado adentro o simplemente viajes de la ferretería al a la ubicación del proyecto aquí tenemos una lista de precios de los camiones que son pues relativos obviamente esto puede ser cambiado esto que está acá están tan un poco elevados quizás o tal vez están bajos no sé pero pueden cambiar aquí 50 y 100 de 8 toneladas mucho 100 tal vez unos 75 que se yo cosas tan caras pero yo no estoy aquí para decirles cuánto es lo que tienen que pagar de cuánto es lo que tienen que cobrar aquí solamente es para que ustedes hagan su tabla de costos bien entonces primero es el viaje cuánto le cobra el contratista de transporte o si tienen un vehículo entonces y tienen este tipo de camión cuánto es el combustible cuánto es el conductor cuánto es el ayudante que va a ayudar o los ayudantes que van a cargar y descargar efectivamente aquí pueden variar en función de sus necesidades y tal vez son dos viajes tal vez es más combustible tal vez se vuelan un día el conductor y también igualmente pueden cambiar los costos unitarios del conductor por ejemplo que el conductor tiene 500 por día y los ayudantes están a 400 bien este aquí mismo creo que tengo también un link que me lleva al costo del combustible del diesel por ejemplo 4321 vamos a ver cómo estoy aquí con el combustible 4321 ahí estamos listo entonces solamente tienen que hacerlos una vez y después escogen el vehículo basándose en esta lista no entonces si tiene un vehículo de dos toneladas se va a activar el camioncito este de dos toneladas igual funciona el de tres va a costar casco están casi lo mismo por viaje ya después hablamos uno de ocho que es una plataforma un poco más largo ya hablamos de 10 aquí esto también lo traigo para el concreto entonces van a ver este tipo pero la idea es que se den que que tomen en cuenta el tipo de vehículo que van a utilizar ya uno de 12 de 15 que es más grande nótese que el caprecio que está acá va a cambiar con respecto al vehículo que utilicemos por ejemplo si ocupo uno de ocho toneladas esto cambia 75 este 75 es de este camión que está acá si yo aquí le pongo 50 entonces para cambiar a 50 dejemos los 75 75 75 dólares listos bien que pasamos herramientas celda aquí nos vamos a tener las herramientas las herramientas este no las voy a colocar todas generalmente las que ubico yo en los costos directos son las herramientas de desgaste estas herramientas son para el caso del acero estamos hablando de los discos para cortar metal estamos hablando de las tenazas que también pues tienen una vida corta ahora las herramientas no duran mucho igual pues aquí tienen el link digamos para el disco aquí le llaman a esta destrozadora este de cortadora de metal de banco pero obviamente no vamos a poner el total de lo que cuesta vamos a poner una parte parcial decir según el proyecto esto puede ser un 20 por ciento o que se yo tal vez se vuelan tres en un proyecto la carretera por ejemplo cuando hubo concreto ya calculo yo una carretera por cada 100 metros cuadrados porque la verdad es que no duran mucho entonces aquí tienen el vínculo por ejemplo este si lo voy a dejar cargar acá y aquí están 271 dólares más IVA entonces aquí tenemos 271 IVA y le acredito el 30% a esto esto todo se suma todo se suma y se divide entre que entre los cantidad de kilogramos totales del proyecto por lo tanto esto puede variar si esto fuera poca cantidad de kilos no voy a ocupar 15 discos voy a ocupar 10 discos ya ahí está dentro de su profesionalismo o consultar cuántos discos necesita para la persona cuántos discos todas estas cosas inclusive las marcas tienen que ver con los rendimientos no siempre digo es la más no es la que rinde más igual las tenazas recomiendo estas que están acá que tienen este tipo de pinza y no las tenazas normales o los alicates que le llaman porque éste corta el pelito que sale del alambre de amarre y eso permite que fluya mejor el concreto dentro de el núcleo o la formaleta por último tenemos una casilla bueno esto nos da 6 centavos de dólar que están acreditados acá por último tenemos otros que yo aquí pongo una reserva digamos hay una tendencia del acero aquí pueden poner el link de de una página que les diga la tendencia del acero ahorita subió y ahora bajó y ahorita volvió a subir bueno entonces el cliente no le va a pagar a ustedes este incremento que haya también existen errores aritméticos humanos que generalmente están dados en la cantidad están los imprevistos también sube el combustible entonces también subirá el costo del proyecto mi idea de medida en este caso es el proyecto de 1 y estoy poniendo 500 dólares ahí para para imprevisto pero tal vez en este caso como le baje la cantidad de hacer lo voy a dejar en 250 y tal vez hasta 200 200 dólares de imprevisto recordemos que estaba estamos trabajando con una ferretería pues que tiene holgura precio y que te da descuento y que pues ahí se pueden ayudar un poco en resumidas cuentas para que veamos mejor acá ya tendríamos materiales 100 1 dólar 47 mano de obra punto 42 dólares transporte punto 05 herramientas de desgaste o herramientas punto 06 y otros para un total de 2 dólares 04 de costo directo y ahí tendríamos una ficha completa modificable a sus necesidades y a sus proyectos espero que les guste pasen un excelente día saludos cordiales a todos bye